Hola chicas, bienvenidas un día más Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal como estáis viendo en el título y como casi todos los meses aquí estoy con el haul de abril que vais a decir, acabamos de empezar el mes de abril y ya tienes un haul, pues sí he comprado cosita hasta ayer mismo y como tengo ya varias acumuladas pues he querido aprovechar y subirlo súper prontito tengo una pequeña colaboración con Igral que es una plataforma que ya he promocionado varias veces en mi canal y en Instagram y quiero aprovechar hacerla en este vídeo porque precisamente varias de las cositas que me he comprado son de marcas que colaboran con Igral y que ahora, ya ya ya, los Igral Days que son del 31 de marzo al 4 de abril seguramente van a tener un cashback súper bueno bueno, para la plataforma Igral ahora mismo es como si fuese el Black Friday, ¿vale? de las compras online así que os voy a explicar muy brevemente en qué consiste Igral bueno, pues como he dicho, una plataforma de cashback que ahora voy a explicar rápidamente lo que es el cashback y de código de descuento o sea, no solamente es de cashback sino que en un montón de marcas que es que trabajan con marcas famosísimas con las que estamos más que familiarizadas todas a comprar online trabajan con más de 500 tiendas súper reconocidas como por ejemplo Nike, ASOS, AliExpress que últimamente ya habéis visto que he estado subiendo un montón de cositas de AliExpress y ahora por los Igral Days AliExpress va a tener un 7% de cashback lo voy a leer con el móvil para que veáis el montón de marcas que tienen bueno, y todas las que me dejo Dronee, Look Fantastic Booking, Media Mark Maison Dumont 15% de cashback Douglas 15% La Casa del Libro 10% Yves Rocher 50% de cashback Friendly Cosmetic estoy segura de que muchas de vosotras sois usuarias de estos cosméticos 20% de cashback y yo os voy a enseñar en este vídeo cositas de H&M y de Primor que son tiendas que también están en la plataforma de Igral y que seguramente en estos días van a tener algún tipo de cashback o cupón de descuento esta plataforma tiene la plataforma en sí tiene app y tiene una extensión para el navegador yo la tengo instalada en el ordenador desde hace más de un año y medio y es que no tienes que meterte en ningún sitio en especial ¿vale? o sea, tú la tienes en el navegador activada y cuando tú estás metida en sitios como ASOS AliExpress yo que sé un montón de sitios que tienen agencias de viajes de todo esa extensión del navegador detecta cuando tú estás ahí y te avisa y te dice oye, que en este sitio no tienes este porcentaje de cashback o sea, tú no es que tengas que hacer nada en especial directamente te avisan desde esa herramienta para el navegador ¿y qué hace el cashback? pues tú haces una compra por ejemplo te metes en Nike ves unas zapatillas que te gustan y cuestan 100 euros y ahora resulta que Nike tiene un 10% de cashback pues tú las compras te cuestan el mismo dinero el 10% de ese precio de las Nike en este caso por poner el ejemplo más fácil 100 euros se te devuelve a ti o sea, se te queda en tu monederito de Igral que en este caso de 100 euros pues serían 10 euros ya tendría 10 euros acumulados ahí hay un montón de marcas súper famosas que estamos súper acostumbrados a comprar que aparte de encontrarnos un montón de descuentos muchas veces que ni te esperas porque no son ni rebajas ni nada pues encima tiene su porcentaje de cashback con Igral no es que tengan los precios inflados para que luego te lo devuelvan eso no tiene nada que ver las marcas que colaboran con Igral les dan un pequeño porcentaje a Igral entonces Igral de ese porcentaje te da una parte a ti cuando tengas acumulado 20 euros en tu monederito de Igral tú te puedes hacer una transferencia al banco si quieres lo puedes dejar ahí acumular pero a partir de 20 euros ya te lo puedes transferir a tu banco o a tu cuenta de Paypal y lo mejor de todo esto y por lo que más contenta estoy es porque a través del enlace que os dejo en la cajita de información solamente por registraros a través de ese enlace que yo os dejo os regalan 10 euros o sea ya tenéis la mitad de esos 20 euros que luego podéis retirar ya la vais a tener solamente por registraros a través de ese enlace así que os animo mucho 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 a daros de alta y por lo menos a echarle un vistazo a la cantidad de marcas que hay a dejaroslo instalado en vuestro navegador de Google Chrome porque no cuesta ningún trabajo y no tienes que acceder a ninguna página y sobre todo para ver la cantidad de cashback tan bueno y de cupones de descuento que vais a tener en los Seedal Days que os recuerdo ya para finalizar que son desde el 31 de marzo hasta el 4 de abril o sea ya 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 y ahora sí como os he dicho tengo cositas por ejemplo de H&M que os voy a empezar a enseñar lo de H&M porque esta sudadera precisamente es de allí me costó 30 euros la vais a ver mucho mejor en el clip porque aquí no quepo y bueno como veis pues es de un azul eléctrico súper bonito a mí me gustan mucho las prendas de este color no tengo muchas porque es verdad que como es llamativo el color me canso pero de vez en cuando sí que me gusta ponerme prendas de este color y me parece súper chula se llevan ahora un montón las sudaderas tipo universitarias y bueno tienen de varios colores tienen también en amarillito pastel en verde pastel tienen una blanca con bordado y de tallas y muy chulas todo al mismo precio creo que todas las que vi porque hay más en toda la tienda al menos en esa mesita que es donde estaban de los colores que os he dicho son oversize porque fijaos que la que yo tengo ahora mismo es la talla M y me está anchita cuando yo normalmente utilizo una L o XL en segundo lugar de H&M una camiseta también tipo universitaria bueno H&M es que si entráis está repleto de sudaderas y camisetas de este estilo se lleva muchísimo se empezó a llevar el año pasado y este año como que hay cada vez más y bueno la que yo me he cogido es esta por 15 euros que es en color gris con la letrita en verde yo os digo para el día a día para llevar a los niños al cole para los recados y todo eso pues me gusta ir cómoda con mis vaqueritos mis converse prontito va a empezar el calor y la voy a poder utilizar sola pero ahora mismo pues seguro que la voy a utilizar con chaquetas vaqueras y sudaderas abiertas y cosas así me parece muy mona y bueno el tejido es muy bueno después este bolso que no sé si me lo voy a quedar la verdad cuesta 29,99 30 euros es que me gustó mucho ¿vale? no sé si me lo voy a quedar porque realmente es que no lo necesito porque tengo un montón de bolso y tal y este bolso parece como para ir a la playa ¿no? porque así como muy playero pero yo ya tengo bolsos para ir a la playa y para el día a día me parece muy grande pero es que me pareció súper bonito y me lo cogí pero lo malo que tiene es que lo veo muy grande y que luego encima como el asa es corta pues son de los típicos que tienes que llevar así y yo estoy ya más acostumbrada a llevarlo colgado y más pequeño porque ya no llevo tantas cosas en los bolsos es que para verano con tus cuñitas de estas de rafia es que me parece monísimo todo lo que sea así de este tejido con flecos todo lo de mimbre todas esas cosas yo es que las veo y me las compro después estos pantalones por 15 euros que son amarillos yo el año pasado me compré unos blancos de H&M iguales que estos y la verdad es que me los puse muchísimo tanto para ir a la calle para ir al gimnasio para estar por casa son muy cómodos son así de algodón yo me cogí la talla L el año pasado y me he cogido esta también es verdad que de cintura le tengo que tirar bastante a esto porque son grandecitos pero a mí me parecen súper cómodos porque se quedan así muy sueltecitos y me he vuelto a coger la talla L los tienen también en un montón de colores en H&M por lo menos bueno en Zara también he visto de varios colores y es que se lleva un montón ahora este estilo de pantalones así con camiseta sudadera universitaria calcetines de estos altos como estos que ahora os voy a enseñar de H&M súper cómodo el tejido es súper bueno lava súper bien y a mí me encantan como os he dicho estos calcetines los vi bueno que hace creo que sé dos meses como que vi que se llevaban mucho y me gustaba mucho el rollo que daba con el pantalón metido por dentro y tal y los buscaba y no encontraba solo veía por internet y ahora están las tiendas plagadas en este caso cuestan 3, 4 euros 3,99 cada par de calcetines pero había una oferta y hay creo en H&M que te coges 3 y te cobran 2 así que me cogí estos 3 unos negros con la raya blanca estos que son cruditos aunque ahí se verán blancos pero son cruditos con la raya así y estos que son verde mint con la raya blanca hay de un montón de colores con la raya de varios colores con dibujitos de cerecitas de aguacate no sé hay mucho y me parece que está muy bien la oferta de 3x2 porque al final se lleva 3 pares de calcetines por 8 euros que son buenos voy con Zara que fui ayer y todavía es que ni me he probado las cosas ¿vale? me las vais a ver probármelas por primera vez aquí en el vídeo me cogí ayer este pantalón por 20 euros con la cintura atrás elástica y es así pues con un pantalón de vestir es de pinza es pitillo pero tiene una rajita aquí y me lo cogí en este color porque hace un par de años tenía unos de Zara muy parecido a esto y lo utilizaba mucho pero se me mancharon de lejía y ya pues los tiré o los doneo no me acuerdo así que los vi que los tienen en varios colores los tienen en negro en azul marino los tienen con cuadritos han traído también pero no de esta tela de algodón han traído como de tela de raso en azul eléctrico en verde hay fuerte en rosa que se llevan un montón los colores flor ahora esta primavera así que ya os digo 20 euros y creo que me lo voy a poner un montón en primavera me cogí por 22,95 esta blusa rosa chicle vale oversize fijaos que es una talla M y es enorme es muy grande yo la tenía en la cesta de Zara para comprármela y fijaos que me había cogido la XL porque por mucho que pusiera oversize ya sabéis que me gustan las cosas muy anchas y esta para primavera verano con un pantaloncito corto o algo así digo venga para que me quede muy grande así larguita y tal me la voy a coger grande pero como fui a Zara y la vi en persona digo mira menos mal que no la compré online porque son enormes así que para que lo sepáis si os gusta no os paséis detalles porque vienen muy grandes y me gustó mucho el color que se lleva también el rosa un montón esta temporada está todo lleno de rosa de color rosa también por 9,95 10 euros estos pantalones ciclistas que son enanos yo no sé esto si me va a caber pero es que solo hay dos tallas la SM y la ML no la XSS y la ML esta es la ML y lo veo muy pequeño no sé cómo me va a quedar porque no me apetece que me quede muy corto vale entonces como me quede muy corto no me lo voy a quedar y después por 30 euros esta chaqueta que no me puede gustar más esta estoy 100% segura que me la voy a quedar porque es que me parece preciosa para primavera y para verano pero es que encima me gusta un montón y está súper bien de precio para ser Zara y para ser esta chaqueta cuesta 30 euros o sea yo este tipo de chaquetas pues me espero que cuesten 45 o mínimo 42 o algo así tenía muchas ganas de una chaquetita vaquera blanca pero es que vi esta con los bordaditos y me pareció monísima de mango que yo no suelo comprar en mango pero me pasé porque vi que había como cosas muy alegres estas sandalias que es que no me pueden gustar más es que esto y lo menos necesario del mundo cuestan 40 euros y tampoco sé si me las voy a quedar quiero pensar que sí y a la vez quiero pensar que no porque son 40 euros y al final yo esto me lo pongo una vez o dos veces en todo el verano pero es que este color a mí me encanta y como se lleva tanto el rosa y tal es que esto yo me lo imagino con unos vaqueritos con un vestidito para cuando yo me arregle es que me gustan un montón y no creo que sean incómodas porque a pesar de que no tenga nada de plataforma el tacón no es alto entonces no sé me las quiero probar y quiero meditar porque ya tengo varios tacones y es que yo no necesito tacones porque es que no me los pongo tanto a lo mejor me pongo tacones una vez cada dos meses o algo así pero bueno aquí están por supuesto os dejo el enlace de todas las cosas que estoy enseñando porque yo sé que estos zapatos os van a gustar a más de una después otra cosa que compré por recomendación de una bueno varias seguidoras en Primor de la marca Essence o Essence no sé cómo se pronuncia me cogí unos parchecitos de estos que se ponen aquí en la zona de las bolsas y las ojeras como para hidratar y descongestionar un poco esa zona es como una mascarilla pero específica para aquí te haces tu limpieza y todo eso y te pones tu parchecito y después ya pues te echas tu serum y tu crema y bueno pues me la he recomendado que funciona muy bien son baratitas creo que cuesta un euro y poco cada paquetito me he cogido porque como una recomendación seguramente me gustará así que ya os contaré un día que me haga así una rutina un poco más profunda si me encantan seguramente lo diré por Instagram así que para que lo sepáis que está muy baratita de Essence y vengo por recomendación y por último deciros que me he cogido ya mi recambio de los Canebo que estos son unos polvos compactos ¿vale? que yo me llevo comprando pues prácticamente 12 años os prometo que llevo 12 años o sea esta polvera yo me la compré hace 12 años ¿vale? porque viene por separado o sea tú te tienes que comprar la polvera y la esponjita y luego tú te vas comprando el recambio este que esto tú cuando se te gasta sacas esto y te compras el paquetito que te viene esto solo ahí de varios tonos pues lo quería recordar yo por aquí porque como es algo que he utilizado tantísimo y que me encanta y que no encuentro otra cosa igual que ya seguro seguro lo he enseñado varias veces por aquí pero bueno como ya llevo tantos años aquí en YouTube y he hecho tantos vídeos para los seguidores las seguidoras nuevas que tenga y tal que es que son mis polvos favoritos son los Total Finish Canebo de la marca Sensei los venden en Primor y los venden en el corte inglés no sé si en algún sitio más pero yo me los compro ahí ¿y esto qué le pasa? pues que es una mezcla entre base de maquillaje y polvo compacto y luego es que en verano yo lo utilizo solo ¿vale? solo utilizo esto así y cubre bastante pero no queda tan pegajoso como una base de maquillaje y no sé me encanta como quedan de verdad si tenéis oportunidad y no sé si habrá probadores o qué pero comprarlo porque esto es la maravilla de las maravillas os dejo en la cajita por si no he pronunciado bien y tal y lo queréis buscar que por cierto todo lo que he enseñado de Primor en Igral la colaboración que os mencionaba al principio del vídeo tienen también muchas veces cupones de descuento y cashback porcentaje de cashback de Primor para que lo sepáis y bueno chicas eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido entretenido que os hayan gustado las cositas que os he enseñado y nada como siempre os digo que os doy muchísimas gracias por verme que os mando un beso gigante y que espero que estéis aquí para verme en el próximo vídeo chao chao